Algunos problemas oculares son menores y efímeros, pero otros pueden causar pérdida de la visión permanente. Los problemas oculares comunes incluyen errores de refracción, cataratas cuando el cristalino se nubla, trastornos del nervio óptico incluyendo el glaucoma, enfermedades de la retina que son problemas con la capa de nervios en la parte posterior del ojo, la degeneración macular, enfermedad que destruye el enfoque central de la visión, problemas de los ojos asociados con la diabetes y la conjuntivitis, infección de la conjuntiva. Su mejor defensa es hacerse chequeos regulares porque las enfermedades del ojo no siempre tienen síntomas. La detección temprana y el tratamiento temprano pueden prevenir la ceguera. Si presentamos cambios repentinos en la vista o tiene la vista borrosa o ve destellos de luz, busca de inmediato la ayuda de un especialista, de un oftalmólogo. Otros síntomas que requieren atención rápida son dolor, ver doble, secreción líquida en el ojo y también la inflamación.